Laura, ¿qué consideras que se puede hacer para fortalecer los procesos en esta conyuntura? Bueno, fortalecer los procesos. Bueno, no me queda bastante clara la pregunta, pero pues por lo que entiendo es que principalmente recordemos que es importante el diálogo y el diálogo no solo con los, o sea, con nosotros los que estamos en casa, con otros jóvenes, con escuchar a otras personas. Y también cómo formarnos desde la democracia, desde pensar de una manera creativa, creativa desde proponer cosas, desde como pensar en las políticas públicas ahora como jóvenes, porque pues tenemos que ser coherentes con algo respecto al cambio, ¿no? Que tenemos que ser como más activos respecto a lo que está pasando ahora y es también buscar que si estamos saliendo a las calles también cuando llegue el momento, no sé, de votar, de promover como democracia, tampoco seamos indiferentes a eso. Porque parte de lo que de nuestros mandatarios es como decisión de nosotros, ¿no? Que nosotros nos miremos como llamar, como llamar, como explicar, como a nosotros mismos respecto a lo que estamos participando como seres democráticos, ¿no? Que tomemos posiciones en las que nos tomemos un tiempo de revisar a quiénes, a quién le estamos dando la posibilidad de estar, de gobernarnos, por decirlo así. Pero en realidad es importante que seamos conscientes que el pueblo es el que tiene el poder respecto a las políticas. Porque hoy, por ejemplo, se hace más visible que gracias a todas estas marchas hemos logrado cosas, pero sin embargo aún faltan demasiadas cosas por reforzar. Todavía falta formarnos democráticamente también y pues creo que es eso, en resumen. Gracias, Laura. A John Kennedy, ¿cómo crees que los jóvenes han influido en la transformación de sus familias con la situación que vivimos en el país? Diría yo que la influencia ha sido, digamos que para algunas familias, un poco sorprendente, ya que uno como joven no, o sea, no siempre demuestra como que los desgustos entre la familia. Bueno, no nos podemos ir sin antes agradecerles a ustedes por ser parte de este espacio e invitar a toda la audiencia que está conectada y que se encuentra en nuestras redes sociales a que por favor opinemos y dejemos comentarios con el numeral uno y voz por. Los invitamos a seguir participando, a seguir haciendo parte de esta gran familia y sobre todo los esperamos el día 19 del mayo en el mismo horario día miércoles para que charlemos sobre la educación en tiempos de paro. No se olviden seguirnos en Facebook como Programa Nacional de Educación para la Paz y en Instagram como Educapaz Colombia. A Colombia la transformamos todos. Un abrazo grande. Muchísimas gracias Dylan, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este importante espacio porque las voces de ustedes sí son importantes y como decía uno de nuestros chicos participantes, recuerden, fortalecer los espacios de los jóvenes es importante. Así que acompañémoslos y sigamos haciendo que sus voces sean escuchadas a nivel nacional. Y no se olviden que hablaremos también en nuestro próximo conversatorio sobre la educación en tiempos de paro. Así que no les decimos sino muchas gracias y sigamos luchando por nuestros derechos. Y cuídense, cuídenme y cuidémonos todos porque la pandemia todavía existe también. Chao, chao. Chao, chao.